chicos qué tal el día de hoy quería bueno comentarles que ya desde hace una semana vengo practicando natación yo la he practicado siempre pero no de manera profesional sino como hobby pese a tener la discapacidad siempre lo realizado y bueno la finalidad de este vídeo es básicamente eso que las personas se den cuenta de que las personas con discapacidad podemos realizar este tipo de deportes y para las personas que tengan discapacidad de que se animen a realizarlo no es uno de los deportes más completos tienen muchos beneficios uno de ellos es que es un ejercicio cardiovascular que te va a ayudar al corazón es bueno tiene muchos muchos otros beneficios pero la finalidad es esa no que se animen a realizarlo también quería mostrarles un poco de cómo no bueno en todo caso voy y vengo